Producción de Rodríguez, hermanos, invita a ustedes a hacer un viaje por las almas y los barrios pobres de México. El hombre que nos hizo llorar y reír con los tres García, Ismael Rodríguez, ofrece su última creación. Nosotros los pobres, un destile de valores humanos para el que fue contratada una constelación de estrellas de nuestro firmamento artístico. Pedro Infante, estrella exclusiva de producción de Rodríguez, hermanos, que ha visto coronado su esfuerzo y dedicación constantes con el premio de la Academia al Mejor Galán de 1947, hace ahora el papel del carpintero. Editha Muñoz como Chachita, Carmen Montejo en la física, Blanca Estela Pavón encarnando a la romántica, Miguel Inclán haciendo una creación del marihuana, Cati Jurado en la que se levanta tarde, Rafael Alcaire como el señor licenciado, Amelia Wilhelm y Irelia Magaña pidiendo el papel de la guayaba y la tostada, las tequileras, Topillos y planillas haciendo los pepenadores, María Gentilarcos en la paralítica y rodeándolos el billetero, el periódico, los cargadores, el ladrón, la prestamista, el ciego, el camionero, el bravero, el gendarme, la portera, el lechero, el cuñado, la resbalosa, el doctor, el sacerdote, la enfermera, los coyotes, y los cantadores, al conjuro del director de los tres García, Ismael Rodríguez, se abren las puertas de la hipocresía, de la falsa moral, de los convencionalismos, para dejar de ver los más descarnados instantes del alma humana, aquellos que ni la conciencia misma se atreve a reconocer, esos que crispan el alma con su salvaje realidad, y también aquellos instantes de dulzura, de belleza, de ternura y alegría que sólo es posible encontrar entre los que están unidos por la pobreza. ¡Tú la mataste a mi mamá! ¡Cállate! ¡Sí, tú la mataste! ¡Tú la mataste! ¿Por qué lo más productivo matar, que llevarse algo, teniendo en la mano cajas de plástico y miles de pesos en efectivo? ¡Oh, no, señora González! Pues cuidarla, ustedes están dejando morir a mi abuelita. ¡Fuérase! ¡No quiero volver la vida en mi vida! ¡Que con la madre de Chachita sucedió algo espantoso! ¡Que tú la mataste! ¡La policía se salvó a todos los cuates! ¡Nos apañó la chota porque le amaquetaron la trama una buena jaña! Bueno, ¿y eso era todo? No, quería decirte que... ¡Murió! Pepe... Te digo que murió, nos vimos. Voy a hacer una tontería. Mira, ya no haga más tarugadas, ya estuvo suave. Te vas a arrepentir. Celia, no hables así, porque puedes arrepentirte. ¡Arrepentida estoy, pero de haberte querido! Ahora no puedes negarme nada porque tienes encerrada a esa mujer. ¡Yo te lo tengo! ¡Y te vuelvo a ver con él! ¡Man, que estés grandota! ¡Marí! ¡No vuelves a ver, no haces nada! Ni tú ni nadie. Al toro yo lo quiero. Y cuando una mujer como yo quiera un macho, no es una escuincla idiota la que se lo va a quitar. ¡Cierra, con ojos! ¡Cierra! ¡Cierra! Nosotros los pobres. Fascinante historia que arrancando personajes a la calle, los plasma vivos en la pantalla. Entre risas, lágrimas y música. ¡Qué bonito es el reír! ¡Qué bonito es el querer! ¡Qué bonito es el vivir! ¡Y hablar mujer! ¡Y hablar mujer! Hoy provee yo, no lo niego, no me niego, pero al luego le brinco yo. Amorcito corazón, decirme mi pasión por ti. Nosotros los pobres, dirigirá con atrevimiento, con ternura, con profundo conocimiento del alma humana, salpicará con las ocurrencias de nuestro pueblo, amo y señor del ingenio. ¿No se ha empezado la pregunta que va? ¡No! ¡Ya no le manda! ¡Vámonos! ¡No me voy! ¡Cosa! ¡Pero me voy! ¿Y por qué me sorprendiste a su madre? Usted es mi madre. Luego, ¿quién soy yo? La guayaba. Entonces, ¿de qué hija? ¡De la guayaba! ¡Hija! ¡De la guayaba! Nosotros los pobres, con la verdad inquietante de un puñado de seres que carentes de todo nada piden, porque todo lo tienen. Nosotros los pobres, trama de los majos fondos, donde se sabe sufrir sin quejas, llorar sin lágrimas, reír en silencio, amar sin besos, vivir sin pan, sin suficia, pero donde se es feliz. Vea usted nosotros los pobres. Es una gran pregunta.